Música Amigo es de mí A mí guay dini Teo como te he de? A mí guay dini 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 Shri, amigo es de mí? Amigo es de mí? No En este momento, ¿qué es lo que nos ha presentado? Amigo es de mí? Amigo es de mí Amigo es de mí ¿Alwa? No diga. Na narendti ni. I am going. Ile na wajhkartkollti balwa. I am going. Agra am mo kala tortstte. Going. Goin. Hukta iddi ni. Anthe heltti. Alwa? I am going. Naanu iga hukta iddi ni. Repeat mandanjo te. I am going. Naanu iga hukta iddi ni. I am eating. Naanu iga tintha iddi ni. I am eating. Naanu iga tintha iddi ni. Very good. I am singing. I am singing. No, 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 no No, 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 no. Uddiya? Ok, fine. First question. ¿No lo heces? ¿True o falso? ¿Correct o algo? ¿Correct o algo? ¿Las or algo? ¿I am wait bus stand? Wrong. Correct answer. I am waiting. Very good. I am waiting in the bus stand. I am run in the field. False. Wrong. ¿Y qué? I am running in the field. Very good. I am eight. Now what? ¿Tap por qué? ¿I am eating now? ¿Qué te hace de comer? ¿Qué te hace de comer? No, I eat ¿Pero? No, 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 no No, no, ¿qué te hace de comer? ¿No? ¿Qué te hace de comer? No, no ¿No? I am eating dosa. Correct Sri? So, ahora mismo practicamos esto a través? Pero antes de veras, la primera vez que la palabra es la palabra de Dios. Aya mandre, no. Correct? Correct. Aya mandre, no. Aya mandre? Aya mandre, no. No. Aya mandre, no. Aya mandre, no. 3 chases Muncha idde, amela irithini, ega iddini I am I am Nánu ega iddini Kai mato vayko I am I am Nánu ega iddini I was Nánu muncha idde I will Illi illi I will Nánu amela irithini Don't poke their eyes I will Nánu amela irithini ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!